¿Qué es la Carta Democrática? Nos comunicamos hasta Washington via Skype con José Miguel Vivanco, experto en derechos humanos y director de la organización Human Rights Watch. José Miguel, ¿cuál es su valoración sobre la sesión extraordinaria dedicada a Nicaragua que ocurrió este viernes en el Consejo Permanente de la OEA? ¿Inició ya la aplicación de la Carta Democrática? Yo pude asistir a esa sesión. Fue realmente muy importante porque gracias a la celebración de esa reunión esta mañana, la OEA inicia la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua, al gobierno de Ortega. Lo que ocurre es que la Carta Democrática, en su artículo 20, exige que para su aplicación debe realizarse una especie de evaluación colectiva, es decir, por parte de los miembros de la OEA, de las condiciones, tanto desde el punto de vista de derechos humanos, como de las libertades públicas y democráticas, en cualquier país de los estados miembros de la OEA, frente a cualquier gobierno de los estados miembros. Y ese fue precisamente el objetivo de esta reunión. Se celebró, muchos estados intervinieron, y a partir de ahora arrancó la aplicación de la Carta Democrática al gobierno de Ortega y Murillo. Bueno, esta sesión tuvo esa importancia. A partir de esta sesión se pueden realizar gestiones políticas y diplomáticas por parte de los estados miembros, por parte del grupo de trabajo que existe para Nicaragua, y también por parte del propio secretario general de la OEA. Y como resultado de esas gestiones, de esas invocaciones o exhortos que se le puedan hacer al régimen dictatorial de Ortega y Murillo, si esos exhortos, si esas peticiones que se le hacen al régimen, por ejemplo, para liberar a los presos políticos, para acabar con la censura a los medios de comunicación y la persecución a medios de comunicación independientes, para restablecer el orden democrático y las libertades públicas y la independencia del poder judicial, o una petición para que permita el acceso al país de órganos de derechos humanos de Naciones Unidas o de la OEA, si el gobierno no da muestras de estar dispuesto a acceder a las presiones y también a las peticiones que se puedan ejercer en el ámbito de la OEA, entonces no habrá otra solución que la aplicación ya definitivamente de la carta, para lo cual se requieren 24 votos, 24 estados de la OEA que estén dispuestos a aprobar la suspensión del gobierno de Ortega y Murillo como miembro de la OEA. Ahora, ¿existen las condiciones políticas para reunir los 24 votos en la OEA con la nueva posición que ha adoptado el gobierno de López Obrador en México? No va a ser fácil que se pueda lograr ese quórum, esa votación, pero yo no lo veo imposible. Entiendo perfectamente que México ha cambiado de postura, que bajo el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador, lo que regula y guía la política exterior de México es el principio de la no injerencia en los asuntos internos, independientemente de que se violen o no los derechos humanos, algo que es realmente arcaico, propio de principios del siglo pasado, y México lo demostró el día de hoy porque brilló por su ausencia, no abrió la boca, no emitió el más mínimo comentario, estuvo en total silencio durante toda la sesión. Creo que a pesar de la nueva postura lamentable, retrógrada del gobierno actual de México, los votos sí pueden estar porque cada vez hay un mayor consenso que la situación en Nicaragua es de impunidad, de brutalidad y de un abuso generalizado y sistemático contra todos aquellos que no comulgan con el régimen actual. ¿Cómo se proyectan los plazos políticos de la OEA en relación a Nicaragua si Ortega ha dejado claro que no tiene voluntad política de dialogar? Efectivamente Ortega en los hechos ha demostrado una actitud dictatorial propia de un déspota que no está dispuesto a ejercer el poder de una manera respetuosa con los valores jurídicos y las obligaciones propias de un Estado de derecho, de un Estado democrático. Bueno, aquí se le abre una última oportunidad, yo diría una oportunidad final, ya no hay más que eso. Cuando no le aplican en la OEA la Carta Democrática a cualquiera, no son frecuentes los casos de aplicación de la Carta Democrática en el marco de la OEA. El otro país que está bajo aplicación de la Carta Democrática es Venezuela. En ese caso, hasta ahora no ha existido el quórum, es decir, los 24 votos, por la presión que ejerce Venezuela hasta el día de hoy, específicamente con los países del Caribe. Pero es un país que está, el de Venezuela, cada vez más aislado, desacreditado y con menos apoyos. Nicaragua no es Venezuela, no es una potencia petrofiela, no tiene el músculo político que ha demostrado hasta ahora Venezuela, incluso en las ruinas, para impedir que se apruebe una Carta Democrática que definitivamente se le sancione por violación de esta Carta Democrática en el marco de la OEA. Creo que el panorama para Nicaragua, la pista se le pone mucho más pesada. Y de hecho, creo que hay un consenso aún mayor respecto de la violencia, la brutalidad, las atrocidades cometidas en pocos meses del 2018. Y eso se va a reflejar, creo que muy pronto, en una votación final de aplicación de la Carta Democrática. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en Derechos Humanos concluyó que en Nicaragua se han cometido crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo se puede someter a la justicia a los responsables si el país no acepta a la Corte Penal Internacional? Es cierto que al no ratificar el Tratado de Roma, Nicaragua no puede ser, a diferencia de Venezuela, llevado ante la Corte Penal Internacional, a pesar que pueda existir evidencia de la Comisión de Crímenes de lesa humanidad. Pero hay otros caminos, como por ejemplo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde se podría abrir un debate. Sé que como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se encuentra obviamente China y Rusia, que podrían servir para vetar cualquier esfuerzo contra Nicaragua. Pero eso está por verse. Las relaciones internacionales, las evaluaciones que se hacen a nivel multilateral son siempre muy complejas y dependen de innumerables factores. Yo creo que el informe del GEL, de los expertos independientes de la OEA, que llegaron a la comunicación, que se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, puede ser muy útil ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hay una instancia poderosísima, en la que participa también la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, donde creo que un informe de esa naturaleza sí puede ser de la mayor utilidad. La renuncia del magistrado Rafael Solís al Poder Judicial y al FSLN ha sorprendido a la cúpula del poder en Nicaragua. ¿Qué repercusión internacional puede tener? Bueno, depende de lo que el magistrado de la Suprema Corte pueda aportar. Hay que entender que se trata de alguien que hasta ayer formaba parte de la Corte Suprema y que estuvo en su puesto mientras estaban produciendo y cometiendo hechos atroces en Nicaragua y siguió participando como miembro, como magistrado de la Corte Suprema. Su testimonio puede ser valioso en la medida en que sirva para informar, revelar, explicar. Además, el por qué él se mantuvo hasta ayer como parte de ese organismo, que tiene obviamente responsabilidades por la impunidad con la que estos crímenes atroces cometidos por agentes del Estado, obviamente con la autorización y bajo el mando de Ortega y Murillo, mientras se cometían estos crímenes, digo, por agentes del Estado y por parapoliciales, él siguió haciendo parte del Tribunal Supremo, en el caso de Nicaragua. Eso ya, de alguna manera, algo ha explicado, pero creo que falta todavía, por comprender mejor, información que nos permita comprender mejor el rol que él cumplió durante esos meses, si efectivamente hubo o no un debate interno. Él dice que las decisiones que afectan a los tribunales se toman por parte del Ejecutivo. Sería bueno que aportara más información que sirva para conocer mejor las responsabilidades de algunas otras autoridades, al margen de Ortega y Murillo, que obviamente sabemos son, en última instancia, los que controlan el país y lo manejan como si fuera su finca privada. La presión internacional hasta ahora no ha tenido un efecto determinante en el régimen de Nicolás Maduro. ¿Cómo valora el impacto que pueden tener las sanciones derivadas de la NICA Act y la posible aprobación de la Carta Democrática en el caso de Nicaragua? No, el NICA Act, esta ley que ha sido promulgada recientemente en los Estados Unidos y firmada por el presidente, que es una especie de magnitsky, una ley magnitsky dedicada exclusivamente a Nicaragua y que permite sancionar a corruptos y a violadores a derechos humanos y sancionarlos, digamos, de una manera muy dura, muy fuerte, donde los convierte prácticamente en personajes tóxicos que no solo pierden sus visas y podrían perder bienes que pudieran tener en los Estados Unidos, sino también acceso al crédito, por ejemplo, en la medida en que haya banca o sectores financieros vinculados a sus tarjetas de crédito en Nicaragua. Es decir, las sanciones pueden ser realmente draconianas y creemos que se la merecen muchos de los que hacen parte de ese régimen dictatorial por las responsabilidades que tienen en gravísimas violaciones y por encubrir estos hechos. Yo creo que el instrumento del NICA Act, o sea, conocido como NICA Act, que es una ley dedicada específicamente a Nicaragua para combatir la corrupción y también las violaciones a derechos humanos, es una herramienta extraordinaria, que no está disponible para Venezuela, que no está disponible para otras naciones en el mundo. ha sido elaborada en tiempo récord y cuenta nada menos que con un apoyo de demócratas y de republicanos. Aquí no hay duda en ningún sector que estamos frente a una dictadura despiadada y que hay que aplicarle todo el rigor de la ley a aquellos que hacen parte de ese régimen o que colaboran con ese régimen. De forma tal que yo sí tengo gran esperanza en que la NICA Act pueda servir para obligar al régimen a transitar de un sistema dictatorial a un sistema democrático. Sin embargo, Ortega sigue aferrado al poder como Maduro y algunos analistas hacen una comparación entre Venezuela y Nicaragua para pronosticar que Ortega podría seguir en el poder hasta 2021. ¿Cuál es tu opinión sobre este paralelismo? Yo no creo, no veo ninguna relación entre un caso y el otro, salvo que las atrocidades son similares. Estamos hablando de dos dictadores populistas que se dicen de izquierda y que persiguen perpetuarse en el poder a cualquier precio, donde están dispuestos a usar la represión brutal, si esa es la única manera de preservar el poder y donde además el poder está totalmente concentrado, donde no hay instancias ni judiciales ni instancias o instituciones democráticas capaces de asegurar y de prever o de sancionar los abusos. Pero son dos casos que no tienen, yo diría, puntos en común desde el punto de vista de lo que es las estrategias y desde el punto de vista de lo que es el futuro de estos dos regímenes dictatoriales y su relación con el resto del mundo. Gracias a José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch. Vamos a una pausa y regresamos con la historia de Hansel Vásquez, uno de los presos políticos de la dictadura Ortega Murillo.